Si bien Bolivia tiene las más grandes reservas de litio gracias al salar de Uyuni, también hay otro salar en el departamento de Oruro, que muestra un gran potencial para ser trabajado, por ello los orureños, con los aciertos y desaciertos aprendidos de los proyectos de Potosí, están perfilándose a ingresar a la industria del litio, para competir internamente codo a codo con los potosinos y beneficiar al país con una mayor producción. En ese sentido el mandatario Luis Arce, después de estar entregando puentes, colegios, sistemas de acantarillado, viviendas sociales y electrificación rural en pueblos fronterizos. Durante el homenaje a la revolución del departamento de Oruro, anunció que a corto plazo destinarán 10 millones de bolivianos para cuantificar los recursos del salar de Coipasa y 1.322 millones de bolivianos para construir una planta de extracción directa de litio exclusivo para el salar orureño, previsto a iniciarse a finales de este año. Durante la gestión 2022 se garantiza la ejecución de más de 10 millones de bolivianos ya asignados para cuantificar los recursos del salar de Coipasa, con el objetivo de consolidar los proyectos industriales que permiten potenciar el desarrollo económico de la región y del departamento de Oruro. Asimismo, de acuerdo al estudio que se viene realizando, se innovará la tecnología para desarrollar la extracción directa de litio y garantizar la construcción de una planta industrial EDL con una inversión aproximada de cerca de 1.322 millones de bolivianos. Se tiene planificado que se inicie la construcción de la planta industrial de extracción directa de litio para finales de este año y estará orientada a procesar exclusivamente la salmuera enriquecida del salar de Coipasa. En tanto, para aprovechar y procesar la materia prima obtenida por los procesos de extracción directa de litio a mediano y largo plazo, calculan destinar 5.800 millones de bolivianos para la construcción de plantas de hidróxido de litio y materiales catódicos. Tenemos planificado una inversión de más de 5.800 millones de bolivianos en los próximos años para la construcción de las plantas de hidróxido de litio y materiales catódicos para alcanzar la industrialización, realizando inversiones que permitirán investigación y desarrollo de nuestros recursos evaporíticos, inversiones adicionales a las realizadas en infraestructura de investigación para la estación experimental de Tauca, piscinas a nivel de investigación, estudios y geología inicial para el desarrollo de nuestro salar de Coipasa. Unas fuertes inversiones que se espera que no queden en anuncios y que se ejecuten en el menor tiempo posible, evitando los retrasos burocráticos y los desacuerdos cívicos como sucedió en el salar de Uyuni.